¿Qué es lo que estamos denunciando? Bueno, lo que estamos prácticamente denunciando, y en esto nos unificamos varios de los programas, tanto preventivos como los proteccionales, que tienen que ver con la falta de claridad en las políticas y eso lleva inevitablemente a, por ejemplo, a destinar los recursos, o sea, no tenemos conocimiento de los recursos, no tenemos un conocimiento claro de cómo está distribuido el ministerio, entonces eso hace que también desconozcamos también el presupuesto con el que contamos, mientras se aprovechan de este desconocimiento, justamente nos vacían de cosas. Prácticamente aplican una política del terror con los compañeros, porque es esto, no digas nada, esto, todo el tiempo están como, te quitamos esto, te quitamos un poquito esto, y por supuesto eso también repercute en las intervenciones también con las distintas situaciones familiares y demás, que forman parte también de esto. Entonces, frente a eso, los trabajadores nos estamos organizando nuevamente, esto ya pasó hace unos meses, también se le dio debajo a otra compañera, la situación de los Cainas, digo, hay dinero, pero no hay dinero, o sea, es tan ambigua la política, entonces no tenemos claridad, no sabemos a quién remitirnos, nadie nos recibe, existen, se presentan notas para pedidos de audiencia, se presentan pedidos muy específicos de muchos programas con una situación muy delicada y tampoco hay respuesta. Y decir cuáles son esos programas y qué tipo de problemáticas, porque además atienden problemáticas que son muy sensibles para la comunidad y que afectan, digamos, al conjunto de la comunidad. Trabajamos con situaciones de mucha vulnerabilidad, hay programas proteccionales que trabajan con, por ejemplo, violencia familiar, con abusos sexuales, son situaciones que se van acumulando, se van acumulando, y eso de alguna manera también repercute en el desarrollo de una sociedad. Nosotros también trabajamos en barrios, por ahí, con una situación de violencia, que también necesitamos trabajar con eso, trabajar con adolescentes, llegar a esa población y para poder intervenir en esas situaciones también, porque no nos da lo mismo que los pibes se lastimen, se mueran, no nos da lo mismo la situación, o sea, más allá de una reivindicación laboral y salarial que tenemos. Recién decías que es bastante difícil identificar las autoridades, pero concretamente, ¿quién debería dar las respuestas a ustedes? Nuestra subsecretaria es Noelia Maggioni, el que le sigue, o sea, el secretario de la CENAF, que es de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, es Daniel Badier, quien estaba a cargo de Derechos Humanos, creo. Bueno, y después Gali. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!